¡Me están dando! ¡WARFIRE! ¡CICOS! 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 ¡Con el Stormator! ¡Bro! ¡Bro! ¡Mata de una! ¡Bro! ¡Mata de una! ¡Bro! ¡Atraviesa! ¡Atraviesa! ¡Lo acabo de ver! ¡Cien por cien! ¿Sabéis lo bonito de la vida? Que todo tiene un principio, un nudo y un desenlace. Y hoy llegamos a la conclusión de Modern Warfare 3 porque vamos a desbloquear el último kit de conversión de la historia de este juego, cosa que ha sido increíble. El año de Modern Warfare 3 los kits de conversión han sido espectaculares. Le han dado una frescura al juego espectacular, pero esto llega a su fin. Último kit de conversión semana 4, kit de conversión de el Stormender. Esto hace que el Stormender que es un lanzacohetes, que por lanzacohetes que tira contra las electromagnéticas, esto va a hacer que el Stormender mate. Esto convierte al Stormender en un arma que va a poder matar. Pero antes de ello, quiero que todo el mundo ponga una F en los comentarios con los kits de conversión. Ha sido un gran año de Call of Duty. Ha sido muy divertido. Yo todos los miércoles ya estaba deseando que llegase esta hora para poder desbloquearme el kit de conversión. Y a partir de ahora, no habrá miércoles de kit de conversión. Solo habrá miércoles, porque los kits de conversión llegan a su fin. Ojalá que lo acaben metiendo en el Black O6 porque me ha parecido esto espectacular. Vamos a ver. Consigue 25 bajas de operador mientras te mueves. Ok. 20. Esto a mucha gente le va a costar, eh. 20 bajas de operador poco después de haber cambiado de arma. Nice. 20 bajas de operador disparando desde la cadera. Nice. 10 bajas de operador con un arma en modo automático. Muy fácil. 10 bajas de operador con mira rápida. Es decir, haciendo quicks. Muy fácil. Incapacita a 5 operadores o rachas utilizando PEM. Pero si esto te lo desbloqueas en 3 segundos jugando en el Multi. En Zombies aquí tenéis los desafíos y en Battle Royale pues tenéis los desafíos en Urzikistán. Si no estoy equivocado. Military Farm, Old Town, Low Town. Esto va a ser literalmente una partida. Vente a cana si quieres, barda. Hola. ¿Qué pasa? Bien, bien. Listo para sacar el mejor kit de todo el año de Modern Warfare 3. Es que, escúchame, quédate hasta el final porque es que hay un plot twist que tú no ves venir, eh. El barda lo sabe y yo lo sé. Sí. Pero hay una cosa que tú cuando lo veas vas a decir, terrorista se queda corto. Espérate, creo que ha explotado. Ahora, es que pensaba que me habían salido baneado porque como, sabe, últimamente está de moda que los streamers se pongan hacks incluso para jugar la campaña. Va a ser la última vez que podamos decir la frase estrella. Oh, la frase. La frase. Va a ser la última semana que se pueda decir la frase de no es por exagerar, pero... Lo que también se desbloquea es el camuflaje de la Season, que son solo 4 semanas y el camuflaje de la Season se desbloquea también. Esto lo miramos mañana porque este camuflaje lo hagamos mañana porque esto, no lo sabes. O sea, no hay contenido. Déjame sacarme otro vídeo mañana. Mucho contenido, sí, sí. Mucho contenido no hay. Invente, Román, invente. Eh... Creo que... Ah, vale. Se me había bugueado, tú. Se me había bugueado. Tenía dos armas a la vez. Estaba cambiando de arma y tenía dos armas a la vez. Yo iba a ir cambiando de mirilla, o sea, cambiando de arma todo el rápido, todo el rato. No se habla, se me ha olvidado. Perdón, es mi primera vez hablando. Es que yo no entiendo por qué cuando algo funciona en COD no lo acaban pasando al siguiente juego, tío. Da mucha penita. Que algo que mola, que a la gente le gusta, como los kits de conversión, o cualquier otra cosa, que no lo acaben metiendo. A ver. Nada, esto va contando. Ah, hay que tirar PEMS, que no se me olvide. A tirar PEMS. Claro que sí. ¡Uy! Sale mucho. ¡Uy! Ah, justo acaban de sacar las recompensas que van a dar por enseñar, o sea, por terminar la campaña. Ah, vale, vale. Ahora lo miramos. Vale, 10 kits en modo automático. Joder, es que encima raro es que no hayan metido desafíos del Kark. Yo esperaba que iban a meter la última semana y iban a volver a meter desafíos del Kark. Que no hemos tirado un mes y pico haciendo mismos desafíos con la misma arma, tío. Por falta de eso. Fusil táctico, hay quickscope y ya está. Fusil táctico con mira rápida. Como siempre. Diramos esto. No desafío de mira rápida, por cierto. Se va a acabar el año del Modern Warfare 3 y ni siquiera han puesto que puedas ver cuántos zombies llevas matados en... en zombies. Lo de la PEMS era rápido. Eso, la verdad, es que ha estado bastante ilegal. Buah, barda, me he acordado de ti hoy porque me ha salido un TikTok que sale una señora diciendo ¡Policía, policía, ayuda! Y hace el policía ¡Endel Pearl! Y lo tira y aparece del alto. Dice, ¿qué deseas, señorita? Dice, ¡ay, qué rápido! Dice, sí, porque aquí en la policía de Perú somos súper rápidos. No, por favor. Es increíble, tú. Increíble. ¿Esto qué? ¿Me falta? Ah, creo que, creo que... Creo que lo tengo ya, eh. ¿Ya tan rápido, tío? Lo tengo ya. ¡Desafíos de la semana 4 completado! Yo espero que tú te lo saques, barda. Yo espero, yo espero que tú te lo saques. Esto ha sido más rápido que... tu ex en la cama. Lo hemos sacado súper rápido. El nuevo kit de conversión. Importante, te pones la mejora de campo PEM y te pones la granada PEM y empiezas a spamear y ya está. O sea, simplemente jugando, ya te lo vas sacando. También tenemos el camuflaje de la Season, pero eso lo vemos... lo vemos tu morro, ¿eh? No tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. Sí. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Lo quiero probar en partida privada, barda. No por probar el mío, sino por probar el tuyo. Quiero probar el mío. Stormender. Kit de conversión, Jack Bolstom. Pulso relámpago. Postura táctica desde la cadera. Balanceo de reposo al apuntar. ¿Esto qué coño hace? A ver. Hostia, es hit. No te deja apuntar, ¿eh? Es desde la cadera. ¿Qué coño es esto? ¿Qué? ¿Qué cojones es esto? Que los que estáis viendo ahora mismo esto no os esperaríais, pero bajo ningún concepto. Y es que Bardak... ¿Y qué es lo que ha hecho Bardak? El puto Bardak lo que ha hecho ha sido sacarse el camuflaje de prestigio en el Stormendor. Se ha sacado un millón de puntos con él. Un millón de puntos de experiencia en esta mierda, el Bardak. Más o menos ¿qué cantidad de racha has petado con esto? Yo diría que entre una y sí. Mucha. Hostia, qué barbaridad. Le queda guapo, ¿eh? Esto sí que es pérdida de pelo, tío. Esto sí que es pérdida de pelo. Estás enfermo. La cantidad de partidas que he quedado con proporción negativa y solo por la cantidad de puntos que he conseguido, el skill risk no bajaba. Porque me sigue contando como puntos por partida. por petar la racha. Bueno, llegó la hora de la verdad, Bardak. Voy a dejar que tú seas quien lo pruebe primero. Dispárame. A ver. ¡Eh! ¿No? ¿Qué con el Stormender? Me ha matado con el Stormender. ¡Ojo! Y sale volando. A ver. A ver. Ha salido volando. A ver. ¡Uy! ¡Que tiene rango, eh! ¡Eh! ¡Que se mata! ¡Que se mata! Ahí no, ¿no? No, aquí no. O sea, son como... como cuatro metros, más o menos. Esto no es extremo, ¿no? No, no, no. Es clásico, es clásico. O sea, guansotea. Estamos ahí a ocho metros. Ocho metros. Ocho metros guansotea. Y esto pone que es en área. O sea, que si hay varios enemigos, guansoteas a todos los que estén ahí. Pero... Vámonos a probar el montilla. Creo que entonces lo que está es bugueado en el campo de tiro. Como muchas veces pasa que... que se buguea todo. Es como si fuese una escopeta. Llegó el momento de la verdad. ¿Qué pasará con el Stormender? ¿Qué coño es esto? 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 ¿What? ¿Qué cojones...? ¿Qué es esto? Escúchame, que está roto, eh. ¿Qué cojones...? Escúchame, que es la hostia. Que es como si tirase literalmente un Kame Kamehatsu que hace así una onda expansiva. Se han copiado del Sparky... ¿Hace colateral? No le da. ¿No había aquí uno? ¿Triple fit? ¿Qué cojones es esto? Es que encima no tienes ni que cargar la energía al máximo. O sea, aunque le des un toque... Ya mata. O sea, what the fuck. Es que... Es que... Yo no... Yo de verdad que... Semana tras semana... Yo intento no decirlo. Pero a mí se me ponen un arma así. A mí se me ponen un arma así. De verdad que... No es por exagerar, pero me atrevería a decir que es la mejor arma de la historia de Call of Duty. ¿Headshot? ¿Single? ¿Single? ¡No hay más! ¡No hay más! Es que tiene que estar muy cerca, tío. Tiene que estar a menos de... 8 metros. 8 metros tampoco es tanto, ¿eh? Mira, por ejemplo, a ese no le mato. A ese no le llega. ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Es colateral! ¡Colateral! ¡Colateral con esto! Si esto... Tío, por favor, que le hagan un parche a esto y lo pongan mega roto, tío. Ya para la última semana del juego, tío. No le doy barda, no llega. Está muy broken esto. Está... Yo pensaba que iba a ser... Pues como la... La M1 de la Advanced Warfare. Iba a ser más fusil de asalto, pero es más... Es más como si fuese escopeta. ¿Uno más? ¡No! No llegó. ¡No! Tenía la Quaffit. No le llegó. Bro, me acabo de sacar un Vsat jugando con esta mierda. Me acabo de sacar un Vsat con esta, tío. Un Vsat Stormender, tío. ¡Un Vsat Stormender, tú! ¿Qué coño? ¡Colateral! ¡What the fuck! ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? ¡Qué cojones! Estoy flipando con esto, eh. Estoy flipando con esto. A ese no le llego. Es que no tiene tanto rango. Extraño. ¿Colateral? ¿Bro? ¿Está roto? ¡No! Podría haberme sacado un triple. Podría haberme sacado un triple. Podría haberme sacado un triple con esto. Tenía a los tres tíos juntos y he matado solo... He matado a dos. Es la polla esto. Es la... O sea, fuera de roleo, fuera de... No, no, por esa... Escúchame. Escúchame. ¿Estáis viendo como tío jugando con el Vsat Stormender? ¿Estás viendo esto? ¿Es un arma? Si está así, igual en el Warzone, rompe el juego, eh. Te lo digo. ¿Mereció la pena el grindeo, Bardak? Totalmente. ¿Mereció la pena sacarse 900.000 puntos? Parece arma, parece burla. Cada UAV. Una UAV que veía soñaba con uno en destruirlo. No puedo más. Tío, Bardak, me voy a sacar una puta guafix con esto. Me suena la polla. Ay, me quiero sacar una guafix con esto, tío. 80 kills con el Stormender. What happened, my friend? Es nul, nul. Nul, nul. Benzema en BAP. Nul. Do you like my weapon, kid? Ta gel. Ta bien, ha dicho, ta bien. Ha dicho, ta bien. Le he dicho, te gusta aviarme y está bien. Bueno, esto no tiene límite de balas. O sea, es una escopeta con balas infinitas. No, estaba en la esquina. Asqueroso de mierda. Uo, es para cuatro personas. Dispara, gilipollas. Tío, son solo cuatro. Madre mía, hace gato el tío. Hace gato mi compañero. Vamos a ver, Acevedo. Y Antoni. Son dos, tío. ¿Qué es esto? Es tan poderoso el Stormender que la gente abandona. ¡Vamos, no más! Puta madre, tío. No, no sé, tross. Solo quiero sacarme una cua-fi con esto, tío. Ahora mismo solo deseo eso. Me voy a quedar por el medio a ver si puedo sacar algo. ¡Ay! No cargué. ¡Wafit! ¡Cicos! ¡Cicos! ¡Cicos con el Stormender! No sé si ha sido un colátero. Ya está. No sé qué cojones acaba de pasar. Pero ya está. Oficialmente, oficialmente, estamos ante el mejor kit de conversión y ante la mejor arma de historia de Call of Duty. No hay más. O sea, mira lo que acabo de hacer. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto? Eh, Nacho, pues yo no, eh. ¡No llego! ¡Está muy lejos! Tío, es que me quiero ir a probarlo al guardón, pero es que me lo estoy pasando muy bien. Ese es lo bueno. Sí, se mantiene encargado. Creo que atraviesa el scuba y no estoy de coña, eh. ¡No! ¡Vaya con la otra! ¡No! No fue cola de eso. Bro, atraviesa, atraviesa, lo acabo de ver. A 100%, 100% la mejor arma de historia de Call of Duty. Atraviesa el escudo. Atraviesa el escudo esta puta arma. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, lo que se lo que se ha sacado ahí! ¡Madre mía, tú! Me acabo de desbloquear una... O sea, acaba de salir ya justo... Me acabo de desbloquear ya una cosa del evento que la acaban de activar justo ahora. O sea, han activado justo hace 10 segundos el evento y me acabo de sacar ahora un desafío sin ni siquiera haber visto el evento. Es tan divertida que me entran ganas de seguir jugando al Call of Duty. ¡Y fíjate! 81 kills. ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué barbaridad! Fíjate la hostia que es el kit de conversión que tengo ganas de seguir jugando con esto. ¿Matará esto también en el Warzone? Hay puntos dobles. Pensaba que no, pero hay puntos dobles. ¡Bro! ¿Qué cojones es esto? ¡Bro! ¡Bro! ¡Mata de una! ¡Bro! ¡Mata de una! ¡Mata de una! ¡Mata de una! A ver si lo podemos probar con alguien, tío. ¿Hola? Buenos días. ¿Hola? ¿Me dejas probar una cosilla? Sí. Mira, han metido el nuevo kit de conversión del Stormender y quiero ver si mata de una estando full placa. ¿Pero de sinapsis? Sí soy yo. Ah, un tracer. Igualmente, Samuel, es mejor. Mira, necesito que te salgas de la zona segura full placas con tres placas y a ver si te pego una hostia si mata de una. Vale. A ver si funciona. Se ha venido media lobby, tío. ¡Qué locura! ¿Estaba full placas, Samuel? Sí, sí. Yo, yo, yo. Aquí, aquí. A ver, sarte, sarte. Coño, sí que te la veo. Un shot. Si mata de una, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, hostia. Mira, yo estoy también full placas. Mira, mira. A ver. Mira. ¿Qué cojones? Mira, yo estoy full placas. ¿Qué cojones, tío? El kit de conversión del estormentes, loco. El kit de conversión mata de una también el warzone. ¿Qué coño es esto? Tienes que estar muy cerca, claro. Bueno, ahí le he craqueado, por ejemplo. Ahí estaba cerca y sí que le he craqueado. O sea, que tienes que estar muy, muy cerca para que le mates de una. Qué barbaridad de arma, tú. No sé si no es así. Me acabo de hacer un colateral. ¡Ah, no te lo has hecho tú! ¡Me lo has robado tú! ¡Me lo has robado tú! ¡Colateral! Es una locura esto. Es una putísima locura este arma. O sea, es increíble. Sí que es cierto que tienes que estar muy, muy cerca para que te cuente one shot ni la escopeta de dos cañones, ¿eh? ¡No! Que mató al Yuge de dos tiros. ¿Qué cojones es esto, tío? Esto le van a pegar un parche, un nerfeo y encima munición infinita. Vaya forma de despedir los kits de conversión de Modern Warfare 3, tú. ¡Qué barbaridad! Un arma que siempre ha sido inservible, que no mataba, que no hacía absolutamente nada. De pronto se convierte en un arma de munición infinita. En el Multimata una barbaridad, que en el Warzone mata también bastante bien Vaya manera de acabar por todo lo alto en Modern Warfare 3 Así sí Que te metas una armita rota Para que al menos en los últimos días de juego Hay algo divertido, así sí Me ha flipado, de verdad Top 1 de todos los kits de conversión que han metido en el juego Sin discusión alguna, o sea Barbaridad de kits de conversión Increíble